ANGÉLICA VALLE Y PABLO ESPINOZA ESTÁN FELICES CON EL ESTRENO DE LA FAN. LLEGABA YO A CIEGAS A MIAMI LITERALMENTE A HACER UN CASTING CON LA PROTAGONISTA DE LA FAN ANGÉLICA VALLE. LLEGÓ CERO PRESIÓN, ¿NO? O SEA, VALLE. LA VALLE, SIENDO HIJA DE LA FAMOSÍSIMA ANGÉLICA MARÍA Y EL GRAN HUMORISTA RAÚL VALLE, A PESAR DE HABER CRECIDO RODEADA DE ARTISTA, SE CONFIESA COMPLETAMENTE GRUPI. YO DESDE CHIQUITA FUI GRUPI DE MENUDO, PERO MAL. LOS AMABA A TODOS. LOS CONOCÍ MUCHIQUITA, EMPESARON A IR A MÉXICO DE MUCHIQUITA, ENTOS IMAGÍNATE, MI MAMÁ VEÍA QUE YO ADMIRABA ESTE GRUPO MUCHO Y PUES MI MAMÁ ERA ANGÉLICA MARÍA. ES MÁS, RICKY, LA PRIMERA RUEDA DE PRENSA QUE HACE RICKY MARTIN EN MÉXICO LA HIZO EN MI CASA. ¿TE PUEDES IMAGINAR ESO? O SEA, ERA COMO, WOW, ERA LO MÁXIMO, ERA YO LA FAN CON BENEFICIOS, Y ENTONCES VÍA A RICKY Y DIJE, WOW, POR FIN UNO QUE ME LLEVA NADA MÁS 5 AÑOS, WOW, ESTE SÍ ES PARA MÍ, LO AMO. LOGO PASÉ POR, BUENO, TIMBIRICHO OBVIAMENTE, ME GANÓ RUPI DE RICARDO MONTANER SE PRESENTÓ, UN MES COMPLETO EN EL PATIO, EL MES COMPLETO FUI A TODOS LOS CONCIERTOS. AHORA QUE VIVO EN LOS ÁNGELES Y MÁS TE ENCUENTRAS A TODOS MUNDO, ES AMAZING, ESTOY SIRVIÉNDOLE DESAYUNO ANGÉLICA Y VOLTEO Y AQUÍ AL PACHINO AQUÍ, PORQUE SE VA A SERVIR DESPUÉS QUE YO. ENTONCES HAGO ASÍ Y DIGO, I LOVE YOU. Y ENTONCES REACCIONÓ ASÍ Y LUEGO COMO QUE LE CAYÓ EL 20, LO QUE LE HABÍA DICHO ME DIJO, OH, THAT'S SWEET, THANK YOU SO MUCH. Y YA. SIN EMBARGO, Y A PESAR DE QUE NACIÓ SIENDO FAMOSA, NO FUE SENCILLO PARA ELLA GANARSE EL LUGAR QUE TIENE EL DÍA DE HOY. ALGUNA VEZ TE FUSTRASTE ASÍ DE LLORAR DE DECIR, VOY A TIRAR LA TOALLA, ME VOY A DEDICAR A OTRA COSA. SÍ, CUANDO NO ME DABAN CHANCE ENTRAR A LA TELEVISIÓN Y NO ME DABAN CHANCE Y NO ME DABAN BUENOS PAPELES Y ME DABAN EL PAPEL DE LA AMIGA DE LA AMIGA DE LA PRIMA DE LA AMIGA DE LA PRIMA QUE SALE CINCO VECES EN LA NOVELA, ESE ERA YO Y NO ME HACÍAN CASO Y ERA FRUSTRANTE. Y POR QUÉ NO TE DABAN OPORTUNIDADES? PUES QUE PORQUE NO TENÍA YO EL LOOK. NO TENÍA YO EL LOOK, NO TENÍA YO EL ÁNGEL, ERES DE TEATRO. ME HAN DICHO COSAS PEORES. GUIAR Y DIJE BUENO, SORRY FOR YOU, MULATO. TÚ CONOCIES A YANIX SAN EN UN HOTEL DONDE EL TRABAJABA. CADA VEZ QUE VOY A CUBA ME HOSPEDO EN ESE HOTEL. ¿Y CÓMO FUE ESE MOMENTO?